Hola chicos mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en nuestro recorrido por las calles de Puebla para encontrar a Chicos Talento y el día de hoy me encuentro con mi amiga Isaura Isaura cuéntanos, ¿tú a qué te dedicas? Me gusta muchísimo pintar sobre todo animales y utilizo muchísimos colores, me gusta que queden súper coloridos Oye, ¿y cómo aprendiste todo esto de la pintura? Pues desde pequeña intenté y hasta apenas ahorita decidí tomar clases ya formalmente y comencé con óleo, ahorita estoy con óleo y pues me está gustando mucho Oye y a ver cuéntanos, ¿tú veniste desde muy chiquita al barrio del artista, ¿cómo aprendiste? No, yo acabo de venir, soy nueva y le digo aprendí con otras técnicas, no sé, plumones, llegué a pintar en tela y ahorita ya me decidí por óleo Muy bien, oye, ¿qué le dirías a todos los chicos que nos están viendo allá en casa para que también si tienen algún talento de este tipo, pues lo aprovechen y sepan sacarlo al máximo? Pues les diría que si les gusta lo hagan y que sueñen porque aunque se vea muy difícil lo que ustedes quieran llegar a pintar, lo pueden hacer Muy bien, pues ahí está, entonces chicos sigan sus sueños para que también lleguen a hacer alguna de este tipo de pinturas, ¿no? Si es que les gusta Sí, si es que les gusta Muchísimas gracias, Sabra De nada, a ustedes Nosotros continuamos con más aquí en Zona Arroba TV ¡Suscríbete al canal!